¿Cómo están, bros? Mi nombre es Danch y bienvenidos al concurso por el zarpa de luz. Ahora voy a canjear la pet y iré explicando más o menos cómo funciona este método de sorteo. Primero voy a los comentarios del vídeo, como pueden ver estoy ahorita en los comentarios del vídeo de gánate la pet y voy a asegurarme de que todos los comentarios, todos sus comentarios sean visibles para poder buscar la frase y elegir a uno entre todos ustedes, mis bros. Entonces acá están todos visibles, ya puedo ver a todos los comentarios. Ahora aprieto F3 y me sale este cuadro acá arriba y lo que hace este cuadro es buscar palabras específicas dentro de la página que estás bien. Y acá voy a poner tanje, quiero y peta. Ahora, la frase tiene un signo de exclamación y muchos de ustedes se han olvidado de esto, pero por esta vez lo voy a dejar pasar bros. Pero para un próximo concurso asegúrense bien de escribir toda la frase correcta, porque creo que no es justo para los que sí lo hicieron bien y algunos de ustedes se han equivocado, pero se entiende, así que por esta vez está bien. Y acá pueden ver, por ejemplo, que me está señalando el número uno. Y acá está el número uno, el comentario de mi bro Tres Cartuchos Games. Es un bro que lo conozco hace un buen tiempo y tiene un canal, deberían pasarse por su canal en un momento, tiene buenos gameplays y son muy divertidos de ver y pasar el rato. Vayan, apoyen a mi bro Tres Cartuchos. Así que, como pueden ver, este es el número uno, si bajo, número dos, número tres, número cuatro y así. Entonces, me voy a una aplicación de Google que es esta, Euro Numbers Lottery Number Generator. Y lo que hace esta aplicación es escoger un número al azar de varios números. Entonces, acá me está diciendo, por ejemplo, Pick Numbers, como para que elija seis números, pero nosotros solo queremos uno. Entonces, acá hay solo un número de cuántos y son 146, 146 comentarios. Y acá empieza el verdadero sorteo, mis bros, porque ahorita voy a elegir el número del comentario de uno de ustedes, mis bros. Así que, vamos a generar el número. Y es el número cinco. Número cinco. Y estoy ya en el cuatro. Entonces, el cinco es... Eduardo, David, Castillo, mi bro. Muchas felicidades. Eres el ganador de la pet zarpa de luz. Ahora tienes hasta el jueves 17 para comunicarte conmigo y reclamar tu premio. Si por algún motivo no te comunicas, sortearé de nuevo la pet. Así que, bueno, bros. Eso es todo. Espero me sigan apoyando como lo están haciendo. Y, de cierta forma, este es un modo de regresarles el cariño y el apoyo de su parte. Espero hacer más videos o más concursos como este en el futuro. Y si bien mi canal no es enteramente de wow, o al menos ese no es la idea, muchos de ustedes están aquí por eso. Y por eso espero sortear, tal vez, algunas cosas más antes del fin de año. Estén atentos, mis bros. Y espero verlos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!